Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Hoy toca receta de morroneo, de morroneo del bueno, además de morroneo con glamour. Vamos a hacer unos cupcakes de cereza con buttercream de queso. Ya solamente con eso no te puedes ir, tienes que ver la receta y luego practicarla en casa. Apúntame los ingredientes que empiezo a cocinar. Amigos, amigas, quiero presentaros mi primer hijo literario. 200 recetas de Cocina Familiar, las recetas del día a día que puedes cocinar en tu casa y hacer felices a los tuyos. Puedes adquirirlo en mi tienda online, en la tienda online de mi web Cocina Familiar y yo te lo mando a tu casa firma dedicado. Para hacer la buttercream, lo primero que tenemos que hacer es batir la mantequilla junto con el azúcar glas. Si no tienes batidora, lo que te digo siempre, mi abuela lo hacía a brazo. Mi abuela cogía un batidor, pim, pom, pim, pom, pim, pom y cuando le dolía un brazo se lo cambiaba a otro. Yo tengo más suerte y tengo mi maquinita que lo hace por mí. Así es que nada, aquí lo pongo. Mirad, ya se ha integrado el azúcar perfectamente en la mantequilla y ahora vamos a poner el queso crema y lo vamos a tener otro ratito batiendo para que se integre todo perfectamente. Qué gusto. Y qué rico nos va a saber luego, puesto ahí en los cupcakes. Qué rico que nos va a saber. Madre mía. Es que la vida es un vicio. ¿Por qué estas cosas tienen que engordar? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacemos una propuesta a todos para que esto no engorce? Venga, vamos a batir. Vamos a parar ya. Esto lo tenemos. Mirad, he preparado la manga pastelera. No la voy a sacar. Como podéis ver, está sin cortar todavía. He puesto la boquilla donde luego tenemos que poner el resto de, bueno, pues la boquilla metálica y lo que lo sujeta. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser llenar nuestra manga pastelera y meterlo en la nevera porque esto, evidentemente, la mantequilla, ahora queremos que se nos endurezca para que luego tengamos nuestra buttercream, la tengamos, en fin, durita, que se nos quede con la forma bonita y demás. Y eso lo conseguimos enfriándola en la nevera. Entonces, simplemente ahora llenamos nuestra manga con lo que calculamos que vamos a gastar y aquí me sobra mucho, porque me sobra. ¿Qué haríamos con esto? ¿Lo vamos a tirar? No. No lo vamos a tirar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a meter al congelador para otro día que vayamos a hacer alguna cosa similar. Ya tenemos nuestra buttercream de queso hecha. Ponemos los huevos en el bol. El papelito, que hay que tenerlo siempre a mano. Para estas gotitas que luego nos manchan la cocina, no ponerlas. Azúcar. Y ahora esto lo tenemos que batir enérgicamente. Pues yo calculo... Enfócame Charlie ahí. Yo calculo que entre 7 y 8 minutos. Porque esto, que está ahora por aquí, tiene que subir hasta aquí. Hace una emulsión perfecta. Si os fijáis, no le he puesto grasa. Bastante grasa tiene lo que le vamos a poner luego por encima. Ya vale. Pero van a quedar fantásticas. En la cocina hay que aprovechar el tiempo al máximo. Bueno, entonces, mientras estamos batiendo la masa para hacer las magdalenas, vamos a ir cortando las cerezas en los trocitos adecuados para incorporarlo luego a la masa. Las cosas hay que hacerlas sin parar. Mirad. Este que es muy grande, pues lo cortamos a la mitad. Y a partir de aquí, pues vamos cortando, veis, así más o menos todas a la misma medida. Y esto luego, dentro de la magdalena, cuando en el horno se cocine, va a hacer lo suyo. Y cuando después nosotros mastiquemos y nos encontremos un trocito de cereza, haremos... ¡Mmm! Vale, vale, vale. Tranquilízate, maquinita, tranquilízate. Que te pones en marcha y no paras. Bueno, fijaros qué textura tiene. Tiene una textura fantástica. Esta masa, le hemos metido mucho aire y está, bueno, una emulsión perfecta. Añadimos la leche. Y ahora ya... Le damos un poquito más de espacio. Vamos a quitarle velocidad al batido. Y ahora, mirad, ¿veis la levadura? Bueno, pues la mezclo un poquito así con la harina. Y empiezo a echar cucharada a cucharada. Empezamos a incorporarlo a la masa. Si tú esto lo haces a mano, tendrás que hacerlo con el... ¡Ay, lo diré! ¿Qué se me ha ido? El tamizador. ¡Jesús! Bueno, con el tamizador pasas la harina junto con la levadura para que esté muy finita y sin grumos. ¿Por qué? Porque aquí esta máquina me lo bate todo perfectamente, pero si tú lo haces a mano, de ti no me fío. De mí tampoco, ¿eh? No vaya a pensar que... De mí tampoco. Entonces, ya sabes, si lo haces a mano, tamizador. Venga, empezamos a echar harina. La vamos incorporando poco a poco, porque si la echamos todo de golpe podemos armar ahí un batiburrillo. Y de esta manera lo vamos a hacer perfecto. Una de las herramientas imprescindibles en la cocina. Bueno, imprescindibles no es la palabra exacta. Imprescindible sería, si no tenemos esto, podemos ponerlo. Sí, podemos ponerlo cucharada a cucharada, como se ha hecho siempre. Fíjate lo que te he dicho, ¿eh? Cucharada a cucharada. La diferencia está. Que como lo voy a hacer yo, ya lo vas a ver, no es cucharada a cucharada. Es una maravilla. Y además, pongo más o menos la misma masa en todas. Bueno, vamos a ponerlo. Oye, esto que dices, mira, esta tarde me vienen dos amigos, amigas, a casa. Voy a ponerles un cafecito con unas magdalenitas. Fíjate que fácil se hace. Dosificador. Mira, aquí le aprieto. ¡Pum! Ya está. Y sale lo que yo quiero que salga. ¿Te das cuenta? Primero reparto y después, hombre, estas las voy a dejar un poquito más bajas. Porque alguna vez que he hecho cupcakes, claro, yo las magdalenas las hago que se salen del cacillo. Y luego me encuentro con problemas para sujetar lo que le ponemos por encima, en los cupcakes. Así es que, digo, las voy a dejar un poquito más bajas porque así el mismo cacillo de la magdalena permite que yo pueda poner la decoración y que no se me caiga. A ver, venga, tres trocitos igual. Igual le he cortado demasiados trocitos. Pues si le he cortado demasiados trocitos, le pondremos uno más extra. O también podemos hacer otra cosa. ¿Te imaginas cuál? Y ya te la estás imaginando. No te la quiero decir por no darte ideas. No. Está fantástica. No se la voy a poner porque igual cargo demasiado de cereza. Me la voy a comer yo, que la fruta dicen que no engorda. Lo dicho. 200 grados. Calor arriba y abajo. Y ahora cuando abra el horno, fijaros dónde está la bandeja de la parrilla donde lo voy a apoyar. Casi, casi, casi abajo del todo. Mirad. ¿Veis? Ahí está. Esto lo tengo que hacer rápido porque no quiero que se me escape el calor del horno. Y entonces ahora lo ponemos 15 minutitos y dentro de 15 minutos tenemos nuestros cupcakes. Perdón, las magdalenas para los cupcakes hechas. Qué colorcito tan escandaloso tienen estas madrenas. Salen del jacuzzi, pero además jacuzzi con rayos uva que les hemos puesto morenitas. Buah, qué maravilla, oye. Bueno, no se te ocurra ponerle la buttercream ahora, que están calientes, se funde la buttercream. Hay que dejar que se enfríen, que se reposen. Y cuando las tengamos frías y reposaditas, no te preocupes, que continuamos la receta. Despacito, se lo ponemos así. Ahí, venga. Vamos a hacer otra. Despacito, como dice la canción, ya sabéis, despacito. El caso es que se me está acabando. Ahí está. Bueno, pues oye. Cupcakes con buttercream de queso. Yo no te puedo decir otra cosa, que esto tiene que estar rico o no. Lo siguiente. A ver, voy a hacer una prueba, voy a hacer una cosa. Le voy a poner aquí a una, porque no hemos visto ninguna, cómo está por dentro. Ahí, que se me acaba. Ahí. Quiero cortar una. A ver. Le quitamos así. Uy, 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 uy. Esto está de vicio. Esto está de vicio. La magdalena, fantástica. Ahora vamos a cortarla para que veáis cómo está por dentro. A ver, con este cuchillito mismo. A ver, a ver, Charlie, primer plano. ¡Chas! Qué maravilla. A ver. ¡Gracias!